Bien, bien. 15 de mayo. Estamos entrando en lo que aquí llaman la época húmeda, la época de lluvias, o invierno, incorrectamente dicho, porque ya he mencionado en algún podcast que estamos en el hemisferio norte. Estamos a 13 grados sobre el ecuador. Entonces, 13 grados positivos, más 13 grados norte, quiere decir que estamos sobre el ecuador. Entonces, cuando nos aproximamos a julio-agosto, en el hemisferio norte, eso es el verano. Entonces, no sé por qué aquí le llaman el invierno, pero bueno, quizá porque empieza la lluvia y se pone un poco más fresco y así lo asocian, pero técnicamente estamos yendo hacia el verano, ¿eh? En cualquier caso, época lluviosa, así le llamo yo. Ya veis cómo está el tema. Hace calor, hace mucha calor y el cielo por aquí está despejado. Pero está viniendo una tormenta por el norte, norte-este, que ya lo veis un poco, ya lo ha oscurecido, que está por allí. Y si prestáis atención, yo creo que se oyen los truenos. Bien, calculo que en pocos minutos va a estar cayendo una trompa de agua, un pencazo de agua, que le dicen por aquí, impresionante. Así que en aras de filmarlo, voy a dejar estática la cámara y a ver si hay suerte. Y bueno, no, no, oito, oito. Ahora os voy a enfocar por aquí un poco más lo oscuro que se está poniendo el panorama. Bueno, porque está bastante vegetado y no se puede observar muy bien, ¿eh? Pero ya se está oscureciendo ya. Así que voy a fijar la cámara en algún lado y voy a ponerlo en modo timelapse, creo yo, para... para filmarlo. Vamos a ver. Bueno, estaba haciendo el timelapse que estabais viendo y se me acaba la batería de la cámara. Así que, bueno, estoy grabando con el teléfono ahora, pero veis que ya están cayendo las primeras gotas, ¿eh? Se ha oscurecido el cielo por allí. Todavía está un poco claro, un poco, ¿eh? Está un poco mucho, pero este lado ya... oscuro, oscuro. Y ya está lloviendo, de hecho. Algo llueve. Pero esperamos. El pencazo, ¿me acordáis de la palabra? Esto no es el pencazo, esto es el... son las primeras gotitas. tormentas de verano. Las primeras tormentas de la época de lluvia. Así son las tormentas aquí, en esta zona, en estas latitudes. Hacia la tarde, ¿eh? En la época de lluvias, ¿eh? Llegan las... Ahora todavía es pronto, ¿eh? Son cerca de las 3 de la tarde, pero... Estaba diciendo que son las 3 de la tarde, cuando me ha entrado una llamada y el teléfono deja de grabar. ¿Esto qué es? En fin, te voy a enviar una reclamación, Apple. Como veis, ya está aumentando la intensidad en estos 3 minutos que estaba hablando. Ya empieza a llover más fuerte. Os decía que es casi matemático, que... 3, 4, 5 de la tarde, cae el gran chaparrón, que dura... nada. Una hora, dos, o menos, incluso. Una gran intensidad. Y... y todo el mundo se moja, ¿eh? Todo el mundo se moja. Es matemático. Todo el mundo sabe que va a llover a esa hora y nadie va con el paraguas. Todo el mundo, como en la mañana ha hecho un sol alucinante, eh... quizás ha salido sin el paraguas de casa, eh... y llegan las 5 de la tarde y todo el mundo va con la calle, eh... mojándose, porque no ha previsto que matemáticamente, en la época de lluvias, pues llueve a esa hora. Aunque en los últimos años eso ha ido variando un poco. El tema de cambio climático y tal, ¿eh? Pero de forma general es así. Bueno, como veis, ya me estoy empezando a mojar. Así que, vamos a esperar, porque ahí viene... viene muy oscuro y quiero grabar la... la intensidad. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.